¿Qué es la Agenda Productiva? ¿Qué es la Agenda Productiva? ¿Qué es la Agenda Productiva? En Venezuela se han expropiado más de 5 millones de hectáreas cultivables o para ganadería y hay un país tan pequeño como Chile que con un millón de hectáreas exporta más de 16 mil millones de dólares en productos agrícolas o pecuarios. No solamente chiles vinos, también exportan otros productos agrícolas y nosotros tenemos 5 millones y no tenemos hoy cómo justificar que nuestra mesa, el plato más típico del venezolano que es el pabellón, esté compuesto por productos cultivados y criados en Venezuela. Antes Venezuela exportaba pollo, exportaba arroz, café, hoy estamos importando todos estos productos y es a consecuencia de estas expropiaciones. Nosotros le hemos solicitado al gobierno que haga un proceso de reversión, o sea que le regrese a sus antiguos propietarios las tierras, las empresas para que puedan volver a ser reactivadas. A la anterior vicepresidente de la asamblea, el diputado Elvia Amoroso, se le presentó una propuesta productiva, eso fue en el mes de julio, que recogió todas las experiencias y todas las inquietudes de los diferentes sectores y regiones del país que hacen vida en FEDECÁMARA. En FEDECÁMARA hay representados 20 FEDECÁMARA regionales y 17 sectores económicos, ahí se recogió en un gran documento todas estas propuestas para reactivar desde la construcción, inmobiliario, bancas, seguros, telecomunicaciones, industria, alimento, turismo, y eso se le presentó. Y también englobar el desarrollo con las realidades que tiene cada estado, o sea el Zulia es un estado excepcional en Venezuela porque es un solo estado, tiene especificidades que le hacen ver como una nación, e inclusive es la única región económica que tiene el país que tiene en sí una subregión económica que es la costa oriental del lago.